Cada rato te me andas perdiendo y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto a que no regresabas Solo vienes buscando mi ayuda, el día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que hasta haberse perdido, se acuerda que existe un Dios en el cielo Hoy que encuentras la puerta cerrada, ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando los mismos pecados Música Yo te di lo mejor de mi vida, a cambio te diste tan solo traiciones Te curé de tus muchas heridas, que fueron causadas por otros amores Hoy que encuentras la puerta cerrada, ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando los mismos pecados Música 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 Música